Pocas armas puede haber en la cultura popular más icónicas y emblemáticas que la SCAR, el mítico fusil de asalto. En este episodio de La Evolución D, vamos a repasar toda la evolución que ha tenido este legendario fusil de asalto a lo largo de la saga. Vamos a repasar todas las entregas en las que ha estado presente, analizaremos lo que son y lo que nos ha entregado y al final vamos a buscar cuál es la mejor de todas. Antes de empezar, por favor, déjenme abajo en los comentarios tanto su SCAR favorita como la próxima arma que quieran ver en esta serie y ya sin más, comencemos con la evolución. Empezamos en Modern Warfare 2, donde vimos la primera aparición de esta grandiosa arma, donde ya destaca bastante. Nos encontramos con un arma brutal que viene a mejorar lo que es la M4 en ciertas cosas, como por ejemplo el daño. Nos encontramos un arma bastante poderosa que rivaliza tranquilamente con el AK-47. También tenemos una precisión bastante decente que hace al arma no ser tan inútil a partir de ciertas distancias y en realidad es muy versátil. Sirve para casi todas las situaciones. Lógicamente tiene cosas malas como la cadencia. No es que dispare muy rápido, la verdad, o al menos no en comparación con las demás. Además, el retroceso es alto, sin duda, y la hace difícil de controlar y la movilidad se queda corta también. El arma tampoco es que sea un tanque, pero sin duda el poder es su fuerte y es una muy buena versión de este arma. Pasamos a Warfare 3, donde nos encontramos una versión un tanto distinta de la Scar. La Scar L, una versión caracterizada por ser un poco más ligera. Y se nota, en este caso nos encontramos un daño más bajo, se nota y esa bajada del calibre en comparación con la anterior y con la siguiente también. Lo malo es que encontraremos la misma cadencia, pero también tenemos una precisión mucho mayor, más alcance, el retroceso es mucho menos, se nota mucho, el arma apenas se mueve, es aún más versátil y sirve para aún más situaciones. Lo malo es que convive en el mismo meta que bestias como la ACR 6.8. Ahí directamente no hay competencia, pero dentro de lo que son las armas terrenales es bastante aceptable. Vamos a Black Ops 2, donde encontramos una de mis favoritas versiones de la Scar de toda la saga. Nos encontramos con otra Scar H, que según entiendo también se conoce como MK17. Y a ver, como por mencionar, tenemos una de las Scar más brutales de la saga en cuanto a poder, en cuanto a daño, es de lo mejor, se nota. Es quizás el arma con más daño de la categoría, solo rivalizando con la fal, tal vez. Luego tenemos nuevamente precisión, es un arma interesante en cuanto a eso, se pueden pegar buenos tiros a buenas distancias. Y con la mira de hierro tan hermosa que tiene esta cosa, estamos más que finos. Sirve para todas las circunstancias, es de lo mejor que te puedes encontrar en el juego. También tenemos cosas malas, es verdad, el retroceso, bueno, pues está ahí, no es muy difícil de controlar, pero está. La cadencia también no es la mejor, pero había que equilibrar el arma sí o sí. No es como si lo malo se pudiera tomar muy en cuenta, entonces sabemos que hablamos de una de las mejores armas, si es que no, la mejor Scar de la saga. Damos el salto a Black Ops 4. Es verdad que estuvimos un tiempo un poco largo sin encontrarnos una Scar en la saga, pero no pasa nada porque nos vinieron con la que para su humilde servidor es la mejor Scar que ha visto la historia de esta saga. Les hablo de la Rampart 17. El arma tiene los mismos defectos que las anteriores, la cadencia es mejor que en otras armas y la movilidad, bueno, pues la hace menos ágil que otras en el meta, pero esta arma tiene un daño brutal, poco menos que brutal. De base el arma ya es de las más fuertes del juego, de eso no nos cabe ninguna duda. En cuanto alcance también estamos muy bien, llega a donde sea, el retroceso no es malo, es bastante controlable. Ahora, esta Rampart tiene algo especial que las otras no, y es el accesorio de Gran Calibre 2, lo que la convierte en un maldito rayo de destrucción universal. Sencillamente espectacular, es como si le pusiéramos fuerza vulnerante, de verdad que la saca de categoría. Y eso en un juego en el que el Time to Kill de por sí es más alto que la media de la saga, se aprecia demasiado y como dije, para mí la convierte en la mejor versión de la Scar de todas. Volvemos a Modern Warfare, la nueva era. Aquí las cosas cambian porque tenemos a nuestra disposición el armero, que quieras que no, ayuda a potenciar las cosas. Aun con eso, no me parece que sea mejor que la Rampart. Esta FN Scar 17, pues nos encontramos de nuevo con pura y dura potencia. Un calibre más o menos alto que nos da mucho poder en comparación con otras armas del meta. Y si ya le pones cartuchos de fuerza vulnerante, ya tienes otra bestia. Tenemos de nuevo una buena precisión y versatilidad. Eso depende mucho de cómo la configures en el armero también, porque según con qué accesorios le puedes sacar mucho jugo a la movilidad y compensarlo muy bien. Eso va dependiendo de cada quien, eso depende de tu estilo de juego. Los contras son los de siempre. La cadencia no es la mejor, el retroceso impacta, pega como caballo, pero como dije, tenemos la posibilidad de equilibrar esas cosas y nos da como resultado una de las mejores scar de la saga, de las más consistentes. No mejor que la Rampart, ya dije, pero está bastante bien. Pasamos a Call of Duty Mobile, donde nos encontramos la DRH, una versión pues que no tiene nada muy destacable en comparación con la anterior, es prácticamente la misma. Tenemos las mismas estadísticas, el diseño se modifica levemente, las posibilidades que nos ofrece el armero son unas cuantas más, pero tampoco diremos que es la gran cosa y en general otro reciclado de Modern Warfare, al que para rematar ni siquiera se tomaron la molestia de dejarle el nombre de toda la vida, sino que le pusieron un nombre bastante genérico y olvidable que ni siquiera coincide con el nombre que va a tener el arma de ahora en más. Y es que en Modern Warfare 2, con este asunto de las familias de armas que nos trajeron, nos metieron algo así como tres versiones de la SCAR. Tenemos una SCAR por ahí que es semi-automática, tenemos la SCAR-L y la SCAR-H. O sea, es una locura la verdad. Yo en este caso preferí la SCAR-H, mejor conocida en este juego como la TAC-V, una versión mucho más poderosa que la TAC-56 que vendría a ser la SCAR-L. Tiene un daño brutal la verdad, creo que mata de tres tiros, es espectacular. Me gusta especialmente porque desde el diseño, no podrías diferenciarlas. Las tres son exactamente iguales, pero cuando las pruebas, en las sensaciones se nota mucho cuál es cuál. Para destacar, durante los primeros tiempos del juego, sin duda, fue la mejor arma del juego. Ahora mismo no estoy seguro de cómo está el meta. No quiero hablar de lo que no sé, lo que sí sé, es que el arma se ha mantenido como una de las mejores. Y a decir verdad, esta iteración es bastante destacable para esta mítica arma. Y para terminar, Modern Warfare 3 de 2023. Aquí hicieron lo mismo que en los juegos clásicos, ya que cambiaron una SCAR-H de Modern Warfare 2 por una SCAR-L, una que en este caso, si me lo permiten, es mejor que la anterior. Quizás el arma no destaca por la potencia que caracteriza la SCAR, pero nos encontramos con cosas mejores. Por ejemplo, nuevamente tenemos el armero que nos permite modificar el arma a nuestro gusto, si esto también le pasaba a la anterior, pero aquí hay cosas que realmente pueden convertir este arma en meta. Real meta de Warzone, lo cual es bastante complicado. O sea, actualmente hay una configuración que nos da un arma sin retroceso. Es bestial, porque de verdad no tiene retroceso. Es una brutalidad, un auténtico sueño para un arma de este estilo, que sí, pierde poder, lógicamente. Además de que la cadencia no es tan buena, pero lo compensa con mucha versatilidad. A decir verdad, creo que es de las SCAR más curiosas que tenemos, de las más únicas. También le puede caer un nerfeo, eso sí, no voy a decir que es la mejor, pero está muy bien como SCAR. Y bueno amigos, esas fueron todas las SCAR de la saga. Esta fue la evolución entera de la SCAR en Call of Duty. Es personalmente de mis armas favoritas en toda la saga, de las que más me gusta, por funcionalidad, por diseño, de todo, la verdad. Me encanta. Entre todas las versiones que tuvimos, sí, la de Modern Warfare está bien equilibrada con su armero, la de Warfare 3 sin retroceso es brutal, la de Black Ops 2 para mí es la más mítica de toda la saga. Pero no solo a mi gusto personal, sino que creo que objetivamente la Rampart 17 de Black Ops 4 es la mejor versión de la SCAR en la saga. Además que el diseño me encanta, y los camuflajes que hay en este juego son de locos y lo complementan a la perfección. Pero bueno amigos, eso fue todo por mi parte, así que me gustaría mucho que me dejaran abajo en los comentarios para ustedes cuál es la mejor versión de la SCAR, cuál es su favorita, cuál es la más mítica, díganmelo todo abajo en los comentarios, saben que me encanta leerlos y que siempre respondo. Quiero mandar un saludo muy especial a los miembros del canal, saben que su apoyo es fundamental para que yo pueda dedicarme un poquito más en serio a esto. Y si no eres miembro y quieres apoyar el canal, recuerda que cada like, comentario, suscripción y compartir ayudan mucho a que el canal siga creciendo. Y bueno, eso fue todo por hoy, muchas gracias por ver, espero que les haya gustado mucho el video, recuerden que yo soy J. Naranjito y como siempre, nos vemos la próxima. Adiós. 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 Gracias.